Siempre se acuerda ante el partido 24 horas de querer plata, porque el presidente no lo ha ido a saludar. Lo mismo hizo César Salinas. Yo se lo he contado una infinidad de veces. Un sábado me llama, ni me fijé, domingo tampoco. El lunes me fijó en el teléfono y le pregunto de qué se trata. Me dice, mira, que esto... A ver, cuéntamela. Quieren que les demos 40 mil dólares, o la Copa América. ¿Pero por qué? Porque dicen que la plata es esta. Raldes ha ido a incitar el vestuario. ¿Por qué Raldes? Vicepresidente Favol. Antes estos apretaban con Favol. Paniagua, Melgar, Raldes. Te apretaban con estos antes. Entonces, y... No, pero es que hay que denunciar lo que son unos canallas, cómo se quieren quedar con la plata, que esto, que lo otro. 20 mil dólares había definido el comité ejecutivo que les iba a dar a los futbolistas para que se presenten en la Copa América. Porque en la última Copa, cuando estaba el presidente Cochabambino, le sacaron 19 mil 500. En la Copa América en Estados Unidos, cuando dirigía Valdivieso. Entonces, el comité ejecutivo hizo 20 mil dólares a cada futbolista. Hombre, 20 mil que les caen del cielo, si ni siquiera ganan una clasificación. La Copa América los invitan y van todos de vago. Y aparte nos golean, hermano, querido. Entonces, ¿qué pasó? Yo salí aquí y le pregunto, ¿y quién le contó a usted? Me contó Bejarano. Bejarano que jugaba en el tronco. Ah, no fue más. El lunes aquí le dimos con un fierro. Salieron a decirle que yo era un mentiroso. ¿Qué cosas no dijeron? Ahí es por eso que quedaron con chapa. De patriotas algunos, porque yo por la patria soy capaz de jugar gratis. ¿Qué gratis? 30 lucas te dieron. Si no, no mueves la nalga. Con esos soldados, ¿qué guerra vamos a ganar? Ninguna. Si no les pagan, no se mueven. Entonces...